La salud ha sido un gran negocio, siempre lo ha sido, de las instituciones particulares, de los hospitales privados y también la salud pública, ha sido un negocio de las autoridades de los tres niveles de gobierno, del federal, del estatal y también del municipal. Sin embargo, algo está cambiando que no le gusta a muchos gobiernos estatales y no sabemos a ciencia cierta si lo que está cambiando es para bien. Lo que sí la gente siente y resiente es que en los hospitales no hay las suficientes medicinas y mientras se reúnen en Los Pinos para negociar y acordar en lo oscurito, en lo oscurito porque no son reuniones públicas, después de estas comilonas, después de estas reuniones salen a tomarse la foto. Mientras todo esto sucede, mientras estas negociaciones siguen, en los hospitales no hay los suficientes medicamentos. Esa es la dura y triste realidad.